Dos números que multiplicados den 27. El 1 y el 27, ¿verdad? Porque 1 por 27 da 27. Pero aparte, ¿habrán otros dos números que multiplicados den 27? Sí, ¿verdad? Por ejemplo, el 3 por 9. El 3 y el 9, porque 3 por 9 es 27. Aparte, ¿habrá otro? Ya no hay, ¿verdad? Ya no hay otros dos números enteros positivos tales que multiplicados den 27. Solamente los que vemos acá. En los positivos, pero en los negativos sí hay. Acá era 1 por 27. En los negativos sería menos 1 por menos 27. Lo comprobamos. 1 por 27, 27. Menos por menos, ley de signos. Menos por menos siempre es más. Pero como acá está a este lado el más, lo borramos porque ese sobre tiene que estar ahí. Lo mismo acá. Era 3 por 9. Con negativo sería menos 3 por menos 9. Se comprueba porque 3 por 9 es 27 y menos por menos es más. Y listo. Acá con números negativos y acá con números positivos.